Música Mi nombre es Deisi Valdés Pérez Yo vine aquí a ver mi caso de la residencia, de la ciudadanía Y él ha sido mi héroe Porque de verdad, que mejor que él, no lo quiero Es muy buen abogado, muy cariñoso Y él lo que puede ayudar es ver solución, no problema Yo estoy agradecida de él Bueno, yo acudí a usted, al abogado Eduardo Soto Por una señora, que me lo recomendó muy bien Y él me escogió a mí Como su clienta Y no tengo quejas de él, de verdad Ha sido muy buen abogado conmigo Y con todo el mundo Que venga a ver a Eduardo Soto Que él ve soluciones, no problema Aquí tengo mi diploma De la ciudadanía Gracias a Dios Y a Eduardo Soto Que es mi héroe Lo vuelvo a decir Y lo repito Es un héroe Gracias a Dios